La colección de orquídeas aquí en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero del Instituto de Ecología juega varios papeles importantes. Uno es contar con una colección documentada, científica, representativa de las orquídeas de la región. En esta región el hábitat dominante es el bosque mesófilo de montaña o bosque de niebla, que es el hábitat donde se encuentran la mayoría de las especies de orquídeas mexicanas. Y como somos el único Jardín Botánico en el estado de Veracruz, pues tiene mucha importancia esta colección para la ciencia. Además, juega un papel importante para concientizar a la gente, al público en general, sobre la importancia de esas plantas. Aquí en la colección contamos con 133 especies, de las cuales el 10% son plantas con una categoría de conservación, es decir, que son plantas raras o amenazadas o tal vez en peligro de extinción. Por ejemplo, las orquídeas tienen flores relativamente complejas y extraordinarios mecanismos de polinización. Entonces, la mayoría de las especies de orquídeas cuentan con una sola especie de polinizador, generalmente son abejas. Por ejemplo, si hay un mal uso de pesticidas, que podría afectar a las poblaciones silvestres de ciertas especies de abejas, esas abejas ya no van a existir para polinizar las orquídeas, entonces puede tener un impacto negativo sobre la población de las orquídeas. Toda esa información manejamos y divulgando al público en general, además a través de programas educativos que manejamos con muchas escuelas aquí de la región. Entonces, es parte de esta educación ambiental en que realmente todos tenemos una obligación de jugar un papel en eso. No se puede abandonar esa obligación.